Quien, weón Quien, ayer estaba viendo tus historias en la calle Y me robaron el celular Te robaron el celular de verdad, weón Lo siento por reír, pero, weón Es que es ridículo, es que como que no te creo, weón De verdad, ¿eh? A ver cómo estás viendo esta weón Puta, el conchito Ya, pero no saqué el celo en la calle, weón Como está la delincuencia, weón Ya, weón